La Casa de la Cultura ha acogido la presentación del partido benéfico que disputarán los veteranos del Osuna Bote Club con los veteranos del Real Madrid el próximo domingo 28 de septiembre en el Estadio Municipal Raúl Carrosa. Un acto que ha estado presidido por la alcaldesa Osuna Rosario Andújar, acompañada por el exjugador del Real Madrid, José Antonio Salguero, el presidente del Osuna Bote Club, de veteranos Abraham Rodríguez y por el delegado municipal de deportes, Benito Eslava. Interesante y esperado, sobre todo porque lleva muchos meses trabajando este partido. Como han dicho en la presentación, a final del año pasado, el Osuna Veterano del Bote nos vino con esta idea, con esta intención, que creíamos que era muy interesante como evento deportivo, pero más y menos cuando nos proponían hacerlo de forma solidaria y eso todavía engrandece más este evento. Se ha trabajado bastante, se ha conseguido el objetivo, estamos hoy aquí en la presentación, pero el domingo a las dos y media tendremos la oportunidad de ver el equipo del Real Madrid por primera vez en nuestra localidad, aunque sean las viejas glorias, los antiguos jugadores, esta asociación de exjugadores, pero creemos que va a ser tanto un espectáculo deportivo como un motivo acto solidario para ayudar a estas tres asociaciones, a Mimos, a Cáritas y a Anfo, que es el objetivo, además, como también decían, el objetivo de la asociación de exjugadores del Real Madrid, también es benéfica para los antiguos jugadores de fútbol. El exjugador del Real Madrid, José Antonio Salguero, ha comentado que la organización de este tipo de encuentros no es una labor fácil, por lo que espera que este esfuerzo se vea ahora recompensado, con la asistencia al mismo para cumplir con el objetivo final, que no es ver a jugadores del Real Madrid, sino recaudar fondos para aquellas personas que más lo necesitan. Porque el esfuerzo de ellos, de los patrocinadores, de los colaboradores, de los organizadores, es muy, muy grande y ese esfuerzo debe verse compensado por la solidaridad, por la ayuda a esas asociaciones a las que, en definitiva, la recaudación va a ayudarle. Son personas con cierta discapacidad, que yo creo que el mundo del fútbol, y este encuentro en concreto, debe dar ese paso adelante. Espero que Osuna y la gente que hay alrededor de Osuna, de los pueblos alrededores, sean capaces de responder, porque el objetivo merece la pena. El objetivo no es solamente ver a exjugadores del Real Madrid, que yo creo que es bonito. El objetivo, para mí, primordial, es que, estando aquí una asociación de gente que ha jugado en el Bernabéu, a la que todos, o mucha gente quiere, quiere ver, estemos por ser capaces de recaudar, de ayudar a personas que lo necesitan mucho más que nosotros. En este sentido, el presidente de los Unobote Club Veteranos ha manifestado que el precio de la entrada es de 5 euros para adultos y de 1 euro para los menores. Con respecto a los alimentos no perecederos, Abraham Rodríguez ha concretado que, si bien cualquier alimento donado es bienvenido, no obstante, desde Cáritas han pedido que, a ser posible, sea leche o aceite, lo que más se aporte, pues son de los que más carece el Banco de Alimentos. Desde aquí, y así me lo pide Cáritas, hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Osuna, a toda la comarca, porque la entrada cuesta 5 euros para mayores y 1 euro para los menores, acompañado de un producto no perecedero. Me solicita Cáritas a poder ser leche. El Banco de Alimentos está falto de muchísima leche y, si puede ser, también aceite. Es verdad que el aceite es un poco más caro que la leche, pero bueno, el que pueda llevar aceite, aceite. El que lleve un paquete de arroz, de macarrones, pasta, lo que sea, pues bienvenido es y agradecido. Pero, fundamentalmente, leche y aceite. Con respecto a los jugadores del Real Madrid, veteranos que hasta ahora han confirmado su participación, están el propio José Antonio Salguero, Amavisca, Coque Contreras, Pavón y Víctor Sánchez, aunque no se descartan nuevas incorporaciones en los próximos días. Por su parte, Rosario Andujar ha destacado que se trata de un encuentro deportivo que, por un lado, va a ocasionar una gran satisfacción para todos los oficiados al fútbol y, especialmente, para todos los seguidores del Real Madrid, por lo que ha felicitado a los veteranos de los Únobos del Club por haber alcanzado este logro, como por tantos otros conseguidos en las competiciones deportivas en las que participan a nivel nacional. La enhorabuena que no puede pasar por encima aquí de que a nuestro club, al club de veteranos de los Únobos del Club, por este hecho, por haber conseguido, bueno, pues que venga el Real Madrid aquí, ¿no? Pero también por muchos otros éxitos que han logrado en la última temporada, así como otras, pero principalmente también en la última temporada, pues que nos ha representado y lo han hecho muy bien en toda España. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Osuna ha resaltado su implicación y su labor solidaria, pues una vez más se trata de un partido cuya recaudación, tanto por la venta de entradas como por los productos alimenticios no perecederos que se recojan y irán destinados a las asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos de Osuna, ANFO y MIMO, respectivamente, y a Cáritas. La ayuda a distintas asociaciones, como son Cáritas, ANFO y MIMO, asociaciones desde luego siempre mimadas también por Osuna, porque son repetidas veces las que distintos eventos se organizan para ayudarles y ayudarles en su vida diaria, ayudarles para sus actividades, para las que necesitan todas aquellas personas pertenecientes a estas asociaciones. También creo que desde el ayuntamiento satisfacemos las necesidades que requieren a lo largo de todo el año y estamos ahí, y estamos ahí porque tenemos que estar, porque los representantes públicos y, como no, el pueblo de Osuna tiene que estar del lado de las personas que más lo necesitan y, en un u otro sentido, las personas que están alrededor de estas asociaciones, bueno, pues son los que más nos necesitan. Como no podía ser de otra manera, el acto se cerraba con un llamamiento a la participación y a la asistencia de este partido de fútbol, que además de ser un extraordinario acontecimiento deportivo, tiene un destacado fin solidario, como es el de colaborar con estas tres asociaciones, ANFO, MIMO y Cáritas. La cita, pues, este domingo 28 de septiembre a las 12 y media en el Estadio Municipal Raúl Carrosa de Osuna.